1, 2, 3 Acércate pero no te asuste, acércate y decide tus sabores Ven a probarla que más te guste, que para gusto esto se colore Por lo que siempre le ha llovido al maricón y a la lesbiana por su condición sexual El cielo ya es campo y cuando sale el sol el arboríris empieza a asomar Nunca sabré por qué, cuál será la razón, porque no hay pan con pan Si es un acuerdo entre dos, la libertad, un derecho sagrado, el más sagrado que Dios Me parece que el añí es el morado chillón Que toda gente chillaba y se llevaba un moradón Me parece que el azul, en el cielo su color Que todas veces que vieron las estrellas del dolor El verde tiene que ser, al que siempre ha puesto el verde Solo por ser lo que hay El amarillo será, ese es lo que le faltaba y nunca vieron brillar El naranja significa que hay que tener precaución Con la sangre del pobre que murió por maricón Esa es donde la dejó Que todo aquel que recabe y que ande la libertad Yo me la llevo a la roma y me disfrazaba de roma Pa' tirarse el alfabando a su cara Y que nos viera con estos labores Vengan a ver la guerra en directo Los militares dichan refectoria La exhibición y el marco es perfecto Hasta la playa se llama victoria Ya nuestra gran patrulla águila verán Que cuando niños vieron mil veces tocan Y el águila en cuestión Los suena familiar En un escudo de ese animal Admiren como el sol Con sus rayos de luz Arumbra nuestro avión Sobre ese mar tan azul Pa' que proyecte esa sombra tan negra Que tiene forma de flor Máquinas para la paz Los pájaros que verán Ni llevan ramas de olivos Ni llevan rozo de barra Máquinas para la paz Que capitana que son Y hasta patina la bomba Se hacen su tiranzón Máquinas para la paz Pa' defenderla pa' los hombres Que descansarán en paz Siéntanse muy español O por el medio de la playa Disfrutando carazón Ponga adelante a sus hijos Porque experimentarán Que es lo que vengo con niños Venir a Guacarichán Todos se pueden gozar Esos paros de guerra En el nombre de la paz Si la guerra para el hombre Es el peor de su fracaso Que cierren mis caján y los caseros Y vuelven la paloma De mi mano ¡Gracias!